Mi nombre es completo Jaime Patricio Castillo San Juan, soy gente de teatro y muy particularmente actor. Es una obra muy completa, nos habla de ciencia, de religión, de política, la historia, quienes quieran sacar alguna conclusión de orden psicológico, por ejemplo, también da la posibilidad la obra. Y al final, básicamente lo que te digo, este mensaje me pasa. Ahora sí que debe empezar que estoy chifrado, pero créanme que lo que digo es cierto. A mí lo que me importa es estar arriba del escenario o frente a las cámaras para desarrollar mi trabajo. He tenido tanta suerte que siento que los textos que han ido cayendo en mi mano a lo largo de todos los años, algo me han enseñado. He venido enseñando cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta yo adquirir una visión muy particular, naturalmente, pero siento que muy completa. Estudiar teatro, hijo, bueno, estudiar lo que sea, y muy particularmente el teatro, que es mi vida, es mi cariño, es mi gusto, les va a enseñar muchas cosas que son útiles a todas las profesiones que existen. A todos. Les va a enseñar, va a enseñarles distintas técnicas, va a enseñarles a pararse delante de la gente, a poder dirigirles la palabra, a tratar de convencerlos o darle luz de algunas cosas en las que alguien todavía no está bien informado, no está interesado en su totalidad en el tema, que hay a tratar siempre, sea cualquiera el oficio o la profesión de la que proviene. Entonces, eso siento que es muy importante. Saber pararse, saber dirigir la palabra y tener mucha información que a lo mejor algún día, toda esa información le va a dar para tener un conocimiento global de las cosas. Entonces, yo creo que esa es la función del actor. El actor está dedicado a los demás. Si no lo hiciera así, sería un acto de vanidad inútil. De todos los conocimientos que pueda tener la gente que se dedique al teatro, van a tener utilidad para transmitir algo arriba del escenario. Y bueno, en los talleres de teatro que ustedes desarrollan aquí, les va a servir como entretenimiento. ¿Y quién quita a lo mejor alguno, como me pasó a mí, que empecé en química y terminé en esto? ¿No? ¿Verdad? Le gusta tanto que decide dejar la vida en esto, ¿no? Ustedes se pasaron de generosos conmigo, cosa que agradezco profundamente y me lo puedes creer. Se pasaron de generosos conmigo y me encanta, en todo. Y hasta en el aplauso, perdón, yo no lo estoy inventando, tú fuiste testigo. Todos los compañeros estaban felices con la obra. Y pues la obra implica también mi trabajo. Oye, los felicito. Qué maravilla de instalaciones tienen. Aprovechenla, compañeros. Aprovechen sus instalaciones. Y básicamente a sus maestros, por supuesto, también. Pero qué rico poder tener todas estas posibilidades, ¿no? Son privilegiados ustedes con estas instalaciones. ¿Qué maravilla de instalaciones?